Viste todo el mundo y esta todo el patio Yo voy a poner una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Y yo la conocí en un taxi, en camino al show Yo la conocí en un taxi Y en camino bajado Me lo paro Es taxi Me lo paro Es taxi Me lo paro Es taxi Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que soy Yo, yo, yo me bailo es taxi Yo, 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 yo me bailo es taxi El YouTube es un vecino No me importa si te crees No me importa si has de vino por ahí Yo, yo, yo me bailo es taxi Yo, 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 yo me bailo es taxi Yo la conocí en un taxi Y en camino bajado Y yo la conocí en un taxi Y en camino bajado Me lo paro Es taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Es taxi Me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que soy Yo, yo, yo me bailo es taxi Yo, 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 yo me baila así Ella es tu mujer sin este, no me importa si te crees Y no me importa si haces vino por ahí Yo, yo, yo me baila así Yo, 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 yo me baila así Y me hace de todo, 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 todo Y me hace de todo, 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 todo Y me hace de todo, 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 todo Y me hace de todo, todo, todo Y me hace de todo, de todo, de todo ¡Suscríbete al canal!